por culpa por supuesto del embargo porque hay de estos empresarios norteamericanos que le están metiendo esta muela que esto es una muela netamente política aquí Canel no está hablando de nada económico para que ninguno de estos papagayos vengan aquí a decir no porque es que la política y los negocios no se entienden a veces hay que pasar por encima de la política para hacer negocios ahí Canel no está hablando del Producto Interno Bruto ahí Canel no está hablando de economía ni de estrategia económica ahí Canel está hablando de política cruda y pura en la cara de un grupo de ciudadanos norteamericanos oye que garantizan proteger este país del ataque de terroristas de enemigos internos y externos y esta gente están allí conversando en la guarida de los enemigos de Estados Unidos siendo norteamericanos si tuvieran la voluntad política nuestros candidatos nuestros representantes óigame aquí se puede conseguir alguna de más de una violación del embargo estoy seguro aquí yo estoy seguro tiene que haber si se busca bien si se escarba bien tiene que haber más de una violación pero bueno hay que tener la disposición y hay que tener la mayoría por eso por eso es que yo te invito a salir a votar por eso necesitamos tener la mayoría y necesitamos una mayoría que venga a defender la libertad del pueblo cubano tal y como nos lo ha prometido a la comunidad vamos a ver que fue lo último que le dice Canel a estos empresarios que me encantó escucharlo y verle las caras a ellos porque le tiran las cosas en la cara y ellos están así como oyendo hablar de como germina el boniato mire aquí tuvo un desperfecto nuestra planta de oxígeno medicinal hicieron todo lo posible porque entidades empresas a las cuales le fuimos a comprar oxígeno en América Latina no nos vendieron el oxígeno cuando necesitamos ampliar los servicios en nuestras salas de cuidados intensivos nos negaron y bloquearon la posible compra de ventiladores pulmonares el paraí usted cree ay caballero de verdad usted cree que en plena pandemia Estados Unidos le dijo a los vendedores de oxígeno y de aparato no le vendas a Cuba que se mueran todos asfixiados no le vendas nada a Cuba usted cree eso realmente dígame si alguien de los que está ahí puede creer eso Cuba no tiene dinero para comprar nada Cuba fue al mundo entero a decir llegó el COVID no tenemos dinero ayúdenos la gente no tiene dinero para comprar ventiladores bueno pues imagínate tú ya tú me debes tanto 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 que tú me tienes a mí tan asfixiado como te tiene el COVID a ti ahora por eso tienen un juicio en Europa por el impago de la deuda en enero y por eso lo que le viene para arriba es candela porque le viene un bloqueo real económico un bloqueo real puesto por los bancos europeos y ellos necesitan urgente la única solución que van a tener Estados Unidos es Biden el año y pico que le quede ahí en la Casa Blanca por eso es que tenemos que ser más fuertes mucho más fuertes mire aquí este cubano expresó que a pesar de toda esa agresión Cuba no se detuvo y fue capaz con el talento de sus científicos hacer sus propias vacunas contra la COVID-19 las cuales han permitido dijo inmunizar a la población controlar el virus y reducir a cero las muertes convirtiéndose el nuestro en uno de los dos países del mundo que más dosis ha suministrado por habitantes y ustedes se pueden preguntar y para qué este me lo está contando esta historia se las estoy contando por una idea fundamental que quiero ir banal empecé diciéndole que vivíamos una situación muy compleja pero precisamente por ese concepto de resistencia creativa que no es solo resistir sino es avanzar y desarrollarnos en medio de las adversidades y que es una vivencia muy reciente es con la filosofía que estamos enfrentando todos los problemas que tenemos en la actualidad y como ustedes han apostado a trabajar con nosotros como ustedes son de los que quieren construir puentes y no muros creo que para como ustedes los americanos ustedes han apuntado a apostado a trabajar con nosotros no con el pueblo no con el sistema privado porque si es si es el sector privado no lo tiene que recibir Canel ustedes están entendiendo aquí para que empresarios americanos hagan negocio con el tipo que llena foforera no necesita que Canel lo reciba el tipo que vende que llena foforera le compra el gas directamente al empresario eso no está prohibido en el embargo está prohibido que ese tipo que llena foforera trabaje para Gaesa trabaje para la dictadura y esta gente están reunidos con Gaesa esta gente están reunidos con los que llevan el 70 80% de la economía cubana que son los militares usted entiende que aquí tiene que haber más de una violación del embargo aunque todo es propuesta el teque visualización estudio de mercado aunque todo es eso aquí hay intenciones de hacer negocios con la dictadura cubana esta gente no están haciendo negocio con una señora que alquila traje 15 esta gente está en el comité central hablando con los fraudulentos con los represores apostando a hacer negocio con la crápula que ha robado un país entero esto hay que pararlo esto no tiene otra opción esto hay que pararlo y esto lo tienen que parar lo tenemos que parar en la comunidad pero lo tiene que parar nuestros representantes que están apostando por nuestros votos y yo confío que pueden hacerlo y yo confío que van a meter el pecho para que esto no se lleve a cabo confío que eso va a ser así y no creo que Biden con una buena resistencia con el tiempo que le queda en la Casa Blanca con el único último año el 24 siendo electoral no creo que Biden y su comitiva con tantos otros problemas que hay tengan tiempo de poner defensa a una oposición concreta con tantos ¡Gracias!